Un joven de 17 años se ha puesto a volar con su dron en la ciudad de Albacete en CTR y ahora se le va a caer el pelo. Todos los detalles te los voy a dar en este vídeo. Estas cosas no se pueden hacer y ahora estamos pendientes de saber qué multa le va a caer, que no será pequeña. Hola a todos y todas por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Pues efectivamente un joven de 17 años que ha sido cazado por la Guardia Civil, por la patrulla Pegaso, que yo tanto hablo aquí de ellos, el grupo Pegaso, pues al final lo ha localizado. Un chico con 17 años que lo que hacía era desde el salón de su casa ponerse a volar con su dron. Lo sacaba por la ventana, lo mandaba lejos, grababa todo lo que le venía en gana y bueno, ya ha infringido bastantes cosas. La cuestión ahora está en determinar qué multa le va a caer, porque esto que ha hecho no es leve. La cuestión ahora es determinar si esto es grave o muy grave. Bueno, yo un poquito también pues voy a dar mi opinión. ¿Que le va a caer una buena multa? Sin duda. Pero bueno, el rango de multas en este tipo de delito rondan desde los 60 euros hasta los 200.000 euros. Y la diferencia, como digo, está en que si es grave o muy grave. Y ahora ya estamos como siempre echándole la culpa, en este caso al piloto, que la tiene. Pero también aquí lo que hay que hacer es darle la culpa también a la ESA, en este caso, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo. Bueno, pues este chico desde su casa, que no se os ocurra hacer a nadie esto, mira que lo decimos veces en el canal, que hay que respetar las normas de vuelo. Lo primero que el chico ha vulnerado es que está volando desde su casa sacando el dron por la ventana y por tanto no lo tiene a la vista. Y eso es muy peligroso, eso no se puede hacer. En segundo lugar, aparte de eso, pues el chico ha volado el dron por encima de los 120 metros de altitud, que eso es grave. Ahora vamos a ver, a determinar cómo le dejan, si grave o muy grave. Esto no se puede hacer. Además, luego el chico, pues lo que hacía era colgar estos vídeos en las redes sociales. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Qué dron tenía este chico? Pues de todo eso te hablo enseguida. Mira, al final lo que ocurre, que se puso muy de moda aquí el tema de los policías de balcón. Bueno, pues efectivamente esto ha salido a partir de que pilotos profesionales de drones han visto estos vídeos en internet y lo han puesto en conocimiento, en este caso, de patrulla Pegaso. Patrulla Pegaso, pues se puso a mirarlo, a investigarlo y efectivamente, pues al final cogieron al chaval. Lo han cogido, pues porque además en las imágenes el chaval te está enseñando la zona donde vive. Además, vive en una zona céntrica de Albacete y entonces ha sido muy fácil localizarle. Se le ha presentado allí la patrulla Pegaso, lo han cogido a él con sus tutores, con sus padres en este caso y bueno, pues ahora vamos a ver en qué acaba todo. Lo cierto es que este chaval se ha metido en un buen lío. Ahora vamos a ver cómo queda este asunto porque seguro que va a pagar una multa y estas cosas nunca son agradables de vivirlas. El chaval lo que ha alegado es que esto lo ha hecho pensando que se podía hacer, que lo ha visto por ahí en redes sociales, que ha visto hablando a youtubers que estas cosas decimos que se pueden hacer. Y de eso nada, nadie decimos que eso se puede hacer, no se puede volar por encima de los 120 metros. Y en este caso, al ser población, pues solamente se puede levantar el dron a 20 metros, no se puede levantar más. Así que bueno, pues este chico, una detrás de otra, ¿no? En todo esto llama la atención lo fácil que es comprarse un dron. Tú nada más tienes que entrar por ahí en cualquier página en internet y te compras uno muy rápidamente. El dron que ha utilizado es un SG907 Max, que es el llama. La propia, ahí os lo pongo, la propia patrulla Pegaso, la Guardia Civil, ha sacado una fotografía al dron infractor en este caso. Ha sacado una foto para que veamos. Es un dron que ronda el peso en 309 gramos, me parece que es lo que trae. 309 gramos y cuesta unos 185 euros. Es un dron barato que bueno, pues aquí es donde va a estar la clave en la cuantía de la sanción que se le ponga. Porque esto, lógicamente, la Guardia Civil lo ha trasladado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a la AESA. Y es desde la AESA desde donde se le va a poner la sanción. Un punto muy importante a tener en cuenta en este caso de la AESA va a ser el peso del dron. No es lo mismo volar un dron en este caso de 309 gramos, que está muy cerquita de los 250. No es lo mismo volar ese dron que volar un dron de 2 kilos o de 3 kilos. Por tanto, ahí ya no se le va a dar una máxima gravedad. El tema es grave, porque ha volado por encima de los 120 metros en población y además desde el salón de su casa. Cosa que no se puede hacer. Es muy difícil aquí acertar o adivinar en qué multa le van a poner. Es difícil. Ahí os pongo las imágenes que ya habéis visto del dron, que se vende en cualquier plataforma en internet. Lo puedes comprar. Y siempre hay que informarse y asesorarse bien. Y aquí sí quiero decir también una cosa, ¿no? Y un poco pues en base a mi profesión, como siempre digo, ¿no? Esta noticia se plasma ahí. Esta noticia se está plasmando y se le está dando ese punto de sensacionalismo. Y hay ciertas cosas que no son precisas en la información que se está dando. Por tanto, aquí se ve un poquito el sesgo de por dónde quieren ir las cosas. Lo que se quiere hacer con esto es dejar constancia de este hecho para meter el mensaje a navegantes. Cuidadito, que esto es muy grave y demás. Porque esta noticia está pues como os acabo de decir. Debo darle las gracias a Juan Francisco Avellán, que ha sido el que se ha puesto en contacto conmigo a través de mi email para decirme esto. Para darme a conocer esto. Y bueno, pues yo se me ha ocurrido hacer el vídeo pues para que todos lo conozcamos. Juan Francisco Avellán tiene canal en YouTube, un canal estupendo. Y que por supuesto forma parte de esta comunidad aquí conmigo en mi canal. Juan Francisco, ¿estás a punto de recibir lo que tenemos pendiente? Esta semana tienes que recibirlo ya. Y no mucho más que añadir, simplemente pues que no hagáis estas cosas. No las hagáis. No se puede volar en un CTR. Como sabéis yo en CTR vuelo mi droncito pequeñito que os presenté aquí en el canal hace muy poco tiempo. Un dron que es inofensivo, pero hay que tener muchísimo cuidado con drones de mayor medida porque pueden causar problemas muy serios. Hay que respetar la seguridad aérea. Por el aire, por el espacio aéreo circulan aviones con pasajeros, helicópteros, los servicios de emergencia. Y no se puede coger un dron y volarlo de esta manera. No se puede hacer. Hay que ser con eso muy cuidadosos. Y bueno, pues ahora lo que nos queda por ver es al final qué sanción va a ser. Cosa muy complicada de enterarse uno. Yo lo voy a intentar. Voy a intentar conseguir la información y a ver qué multa. Recuerdo para los que vayan a hacer comentarios de este tipo que siempre hay. Recuerdo que en el año 2021 no se puso ni una sola infracción a drones inferiores a 250 gramos. Datos oficiales de la Guardia Civil. Ningún dron de menos de 250 gramos fue sancionado. En este caso, como digo, estamos en los 309 gramos. Estamos un pelín por encima. Lógicamente, pues este chico volaba sin nada. Sin el registro de la AESA, sin las placas identificativas, sin nada. Y entonces, pues bueno, no se puede hacer. Y si me parece mal un poco el sensacionalismo que se le está dando a la noticia, también hay otra cosa que me parece muy mal. Vale, aquí ya es cuestión de la propia AESA. Señores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y ya me pongo aquí serio, como siempre, obliguen a los fabricantes a meter toda esta información en cuanto a normas de vuelo y demás, a meterlo en el manual de instrucciones. ¿Vale? ¿Por qué el no conocer la ley no te exime de cumplirla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En esta comunidad que ya poquito a poco vamos generando aquí. Muchísimas gracias a toda la gente nueva que ha venido al canal. Debo deciros también que he hecho un examen a fondo del dron, junto con José Antonio Seabane del canal Hasa Películas, que por ahí también os pongo las imágenes. Muy interesante. El dron tiene cojea de muchos sitios, este dron. Y bueno, voy a hablar de los sensores que me habéis pedido en el siguiente vídeo, como digo, pero ya no solamente, como sabéis, no es el sensor solo lo que a mí no me gusta. Hay más cosas en el diseño de este dron que no me gustan y que pueden dar problemas. Yo por eso no lo compro. Nada más. Atentos a los vídeos que vienen, que seguidito vienen más. También pondré las ponencias de los doctores de la Fundación Diabetes Cero, que los vas a tener por aquí, por el canal. Venga, nos vemos como siempre te digo en el siguiente vídeo. Saludos de Javier García. Adiós. Bueno, y luego el viento que tenemos hoy, pues muy bien para este dron, porque va a soportar mejor el viento. Yo lo que no me gusta tampoco mucho es como embuten aquí. Esto lo veo un poco... Tú lo ves, observas lo que hay ahí, que se ve mucho aire. Pero hasta donde yo entiendo, esto a la larga va a dar fallo. Este es un dron, a lo mejor, para un uso de dos a tres años. Bueno, esto no se hace así. A DJI le gusta hacer mucho una cosa, por ejemplo, de las tarjetas, cuando las introduces. Y es complicarte la vida para meter y para sacarla. Lo ha hecho en todo. Y yo creo que este, por lo que veo... Y yo creo que este es un dron. Gracias.